¿Por qué yo no veo tan malo a ustedes? Como frisado. Estás ligando otra vez, yo también te vi frisado. Ahora sí. Mira, cuñado, mi amor, tan lindo, bello. Yo voy a buscar los sabores, yo estoy aquí. Yo lo que quiero que tú aclares un poco eso que tú dijiste ayer. ¿Cómo yo? Pero yo, ¿cómo yo? ¿Qué yo dije? Mi amor, tú te metiste, tú te metiste, tiraste tu bomba y después saliste como la Virgen María. ¿Cómo? Yo estaba borracha. Tú saliste cantando un corito de la iglesia. Pero que ustedes me aconsejan que yo haga, porque honestamente yo estoy como en el aire. Que lo disculpe. Que lo disculpe, eso es lo que cabe. Y punto. Claro. Es que en una relación siempre hay problemas. Usted no se puede venir a ser enemigo de mi hermana, ¿sí? En verdad. Míreme a los ojos, no es relajo. Fue por el de pecho. Vamos a hablar con ella esta vez ahora. Yo no estoy relajando tampoco. A mí, ustedes tienen que hablar. Es que fue por el de pecho. Tiene que disculparlo. Disculpa. Porque ella no lo hizo por mal. Yo no sé, yo siento como que es demasiado reciente. Disculpa, lo que eso no fue nada. No es nada. Vamos, Popolúas y Tindorada. Díganle que lo disculpe, pero bueno, está. Pero que en verdad, en verdad, fue por el de pecho. Fue porque ella pensó algo que no era, ¿me entiendes? Yo creo que es razonable, digo yo. Entonces, ¿tú te crees que, ok, pongamos esta situación hipotética. ¿Tú te crees que si hubiese sido yo, estuviéramos teniendo esta misma discusión? Si yo estuviera en la calle o en Santo Domingo y estamos haciendo un live y yo agarro, ¡pah! Y me chulea un tipo. Disculpa. Ustedes estuvieran diciéndole lo mismo. Que no fue, ella me lo dijo a mí que eso fue por coro. Porque yo siento que ustedes me están diciendo eso porque ustedes son amigos de él. No. Llámale, llámale. Venga ahí, llámale, llámale, llámale. Que dice que la llame. ¿A quién? Hola, Edwin. A Edwin. Ella puso llámame. Pero que él estaba en el live casi ahora. Llámame otra vez. O sea, ¿qué es lo que él va a decir ahora? Llámame otra vez. Ahora hay intermediario. Ya está adorado aquí. Ya está adorado aquí. Hay intermediario. Digo yo, no sé. No sé por nada, pero la Edwin me respeta a mí ni vendió. Siempre. Mucho. Donde ya hay un intermediario. Yo lo que lo es. Ok, ya que se lo mande. Yo lo que digo es, si hubiese sido yo, si las cosas tuvieran igual. ¿Qué es lo que pasa? Ay, yo estoy muerto. ¿Tú no crees que tú le mereces una disculpa a Eduardo al público? Sí, yo le pedí perdón. Él sabe. No, pero es que él pide perdón, pero en verdad él está pidiendo perdón como por él, por él. Yo creo que por lo que me hizo sentir, pero no dije por lo que hizo, porque él no está admitiendo lo que hizo. Él dice que él en ningún momento se chuleó con el tipo. Eso es lo que pasa cuando digo, porque tú no lo viste chuleándose. Pero déjalo quedándose, porque tú pareces un maldito carrito de esos que venden jabón en el Santo Domingo. Cállate. Hermana, lo que pasa es que él, él no me deja expresarme a mí. Él no me deja. Habla, habla, habla. Exprésate. Dale. Tú viste lo que pasó en el live y te expliqué ayer en privado por qué yo hice lo que hice. Tú viste cuando yo jale a este niño ayer. Yo nada más le hice así fue. El que esté en un video chuleando que lo mande a donde yo di lengua supuestamente. Dios mío, yo espero que eso esté grabado por ahí. Fue un piquito, mi amor. Y tú sabes que lo hice por el pique. Pero ese muchacho es amigo mío. Edwin. So, si te molestó, si te pido disculpas. Edwin, pero tú me estás diciendo a mí, tú me estás diciendo a mí. Claro, para que las otras que se estaban metiendo que te cagas. Que te cagas. Que te cagas. Eso no es justificación. A la otra, ni el nombre lo voy a mencionar. Por eso, porque quería que los se ame a mí. Y eso fue lo que no me gustó, mi amor. Fijando comentarios y vainas tirándome a mí por el suelo porque yo estaba en la calle y no podía hablar. Entonces, yo abro mi boca y no aparecen. ¿A dónde están? Y te voy a decir una cosa y tú me excusas, Eduardo, pero en la relación tú y Edwin, tú no puedes permitir que vengan terceros porque sonidos pegados. un día de gente, queriendo se meter y está ahí controlando vida como que Eduardo es un baby. ¿Qué es lo que ella se crema? Yo no estoy haciendo eso. Le dan demasiado, 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 muy intermedia, muy intermedia. Yo no disfrazo la cosa, a mí no me importa. Edwin, tú me quieres decir a mí que diga, que tú me explicaste a mí el por qué tú hiciste lo que tú hiciste, pero es que no hay justificación en esta vida. Ni hay pique que tú tengas, que tú vayas a coger en esta vida que te tenga que llevar a ti a hacer lo que tú hiciste, esa vergüenza pública. ¿Cuál? No hay justificación. Y lo que más me da rabia ahora mismo que tú quieres, después, yo espero, mira, esa misma cantidad de personas que estaban ahí en vivo estaban anoche también. Entonces nadie, nadie me ha escrito para decirme a mí, no, ellos no se besaron, tú viste mal. El único que está diciendo que yo vi mal fuiste tú. Y todo el mundo te vio. Ok, pero el detalle es que yo creo que aquí fuera de relajo y fuera de cámara y fuera de todo, creo que aquí se está poniendo un lado donde no debe irse y otro lado donde no debe irse. ¿Por qué digo un lado donde no debe irse y otro lado donde no debe irse? Porque tú estás permitiendo que terceras personas se metan en tu relación donde a ellos ni siquiera le importa eso. Claro que no. Claro que no, porque yo estoy determinando mis decisiones y estoy como estoy por lo que yo vi con mis propios ojos. No es porque nadie me está metiendo veneno. Es que Damari es muy buca cámara porque yo se hablo por el nombre. Damari es muy buca cámara. A Damari no la conocen. Le dio para Damari a ustedes. Pero Damari simplemente estaba en el live. Tú cállate y escúchame porque yo escucho cuando te hablas. Damari es muy buca cámara. ¿Tú sabes por qué Damari es muy buca cámara? Porque a Damari nadie le está mencionando. Damari por más que ha cantado nunca se ha pegado que se deje de salir porque cantó con Edwin brilló. Escucha eso. Entonces, a Damari que busca su rumbo, que busca su espacio y que se debe meter en relación de maricones. Que una, ella no es pasta ni de maricona porque si soy yo y yo se me voy metiendo en eso. Damari no tiene que estar buscándole un bucarrón y a nadie. De verdad. Porque a Damari que se vaya para su casa que se ponga el tirirí para que vea si se pega. A ver, porque ella habla de todas las otras pero está más pegada que ella porque ella no suena ni en su casa. Dorada, tú no sientes que tú estás diciendo cosas como que están fuera de lugar. Ay, yo. ¿Le mandame? ¿Le mandame? Una pregunta de la que están aquí. Espera, de la que están aquí. ¿Quién no conocía a Damari por la R? Ay, que desplegada, que desplegada. Yo no sabía quién era Damari. Para mí Damari es una tienda que es en Puerto Plata. Ay, yo me voy. ¿Ustedes Damari para mí es una tienda que es en Puerto Plata? Dorada. Yo te lo juro, hoy día no es cámara. Yo no conocía a Damari. ¿Quién no conocía a Damari? Póngame la que la conocía. Póngame, yo la conocía y la que no la conocía, mándeme fuego. Ay, Dorada, no te pases, Damari. Tú sabes que ella, no, no, pero tú sabes que ella pegó su pan de canciones. Tú sabes que... La habían visto tanto como la vi en ahora. Claro, pero tú sabes... Dorada, pero ella tiene una canción con La Perverse, ella está en Flow 90. Claro. Damari pegó la canción de un, dos, tres, te fuiste y la... O sea, esas canciones, tú sabes que esas canciones fueron virales hasta en Europa. Padre, estamos hablando que perfecto, puedes internacionalizar a Europa y donde sea, en el mundo, donde sea, ¿verdad? Pero yo no conocía a Damari y yo me acuerdo de un, tres, te fuiste, pero yo no sabía quién lo cantaba. Como el tatuaje de Amable. Y esa fue la única que pegó. Y esa loco va a seguir cantando. Y yo, con mi tatuaje de Amable. No, Linda, ahorita es de embossero, Linda, como tú sabes, como le pasó a Jaraka Kiko, flipado por el alba y todo. Pero no, mira, como yo dije, tú sabes, a mí me gusta hablar las cosas, claro, y Eduardo me conoce, tú viste, yo te dije, de verdad, discúlpame por lo que yo hice ayer y ya todo está bien. Lo que no me gustó fue... No está ningún bien porque son demasiadas cosas, mi amor. Mira, mira, no nada, mira, y escúchame, porque yo sé que tú, tú tienes una mente razonable. Si fuera solamente, espérate, como ya como que es el expreso, ok, si hubiese sido solamente el beso, ok, ok, fue un arranque del momento, pero, Dorada, espérate, que ella como que el internet ya está como lento, no sé qué es lo que está pasando. Ando vuelta, ando vuelta, en verdad, sí. O quizás Instagram la sacó, quizás Instagram la sacó. La Popolúa. Qué maldita vaina. A la banda de eso, perdón. Yo lo que digo es, yo lo que digo es, ustedes vieron cuando ese tipo empezó a devocarse, a, literal, me estaba retando, amenazarme que venía para mi casa. ¿Y qué hizo Edwin? Bueno, ya no me adoraba. En verdad, en verdad, ahí en verdad estuvo mal eso, que él tuvo, él comenzó a amenazar y eso. Y pues a mierda, pero después. Ya menos, estamos relajando. Eso es lo que yo digo, o sea, fue, fue. Ese niño estaba relajando. Ese niño estaba relajando. Ah, estaba relajando. Vas a seguir defendiéndolo. Vas a seguir defendiéndolo. No, yo te estoy defendiendo a ti, mi amor. No parece. Dorada, tú viste, oh, tú, tú. Da un besito, Eduardo. I love you. Ya tu brazo, qué lindo. Mira, te voy a decir una cosa, Eduardo, yo creo que tú también he comentado de boca cámara. Yo. Pero si tú te sientes mal, tú no tienes que venir a decir durante de siete mil. Mi amor, mi amor. Esa no fue, esa no fue la intención de este live. ¿Y qué es lo que le pasa al internet de la dorada? El internet de la dorada está frisado, Eduardo. ¿Qué es lo que pasa? Déjame sacar la entrada. Eduardo, estamos en FaceTime, oíste. ya ella está hablando cosas que no son. No, eso está bien. Me están bloqueando el live. Instagram me está sacando. Como me estaba haciendo a mí. Están hablando cosas incoherentes. Dorada, Dorada, esta no fue la intención, esta no fue la intención del live. Yo simplemente me entré para darle gracias a mucha gente, mucha gente. Instagram me saca, sí, cállate, pero espérate. No, Instagram está long. Instagram, Instagram, váyanse para el diablo, todos ustedes los malditos dueños de Instagram, azarosos, el diablo, Lo que me ahora, toma huevo, toma rica. Mira, de eso que tú vives, de eso que tú vives, no te calientes. Vayan a seguirme, Dorada, persona, ahora mismo lo voy a subir porque Instagram está medio raro. Vengo ahora, vengo, Bueno, pues ya. Yo honestamente me metí este live para simplemente darle la gran gracias a mucha gente que me ha escrito porque obviamente no voy a poder responderle a todo el mundo. Al igual que a mí, me mandaron mensaje Ella ya me está acusando a mí de que debuca sonido. Ay, yo tengo hasta los ojos que se me nota. No, yo lo sé tranquilo. Todo el mundo estuvo, todo el mundo estuvo, fue testigo y estuvo ahí y vio lo que pasó ayer. Tú no manejaste las cosas bien y tú lo sabes que tú no manejaste las cosas bien y cuando debiste de intervenir ayer no lo hiciste. No lo hiciste, Edu. Y no me diga a mí que eso fue relajando porque tú estabas hasta empujándolo porque el león, el león mínimo me iba a dar golpes por la cámara. Que eso muchacho no te iba a hacer nada. Encima de la burla que me hizo, entonces. A mí no te ha hecho burla, a ti ni va a pasar tampoco. Yo no lo voy a permitir. Todo está bien, todo está perfectamente bien, Eduardo. Yo no voy a seguir dándole larga esta vaina. Exacto, porque a mí no, tú sabes que yo estoy creando el chisme más grande de lo que tienes que crearse. Yo tampoco estoy de hablar mis cosas. Pero yo me siento como me siento y tú sabes dónde estoy parado. No, mi amor, tranquilo. You know I'm here. Y ya. Vamos a dejarlo ahí. Está bien, entonces. Gracias, mi gente, por todos los mensajes. Gracias. Por lugar, amo ya. Amén.